Dentro de su política de responsabilidad social empresarial, esa promueve las actividades deportivas de la región. Por eso, desde hace siete años, apoya la Vuelta a Santander. Pero, ¿cuáles fueron las etapas recorridas en 2015? Los recorridos dispuestos son la primera etapa, Bucaramanga-Barichara, la segunda, Barichara-Vélez, la tercera, Barbosa-Mogotes, la cuarta, Socorro-Florida Blanca y, por último, la Contralonte-Florida Blanca y Bucaramanga. Durante la versión número 33 del evento, se recorrieron 574 kilómetros en cinco etapas, en donde participaron más de 100 pedalistas de la región. Pero, ¿cuál es la importancia de participar en estos eventos? Esperamos que sea un evento muy exitoso, que sirva para generar desarrollo, turismo, movimiento comercial en todos los municipios del departamento y, sobre todo, despertar el interés de toda la generación en futuras en practicar el ciclismo competitivo que nos permita, a nivel de Santander, seguirnos destacando en ciclismo a nivel nacional e internacional. El ciclismo, un deporte que está en el corazón de los santandereanos por los importantes logros que ha cosechado en la región, ha motivado a ESA a apoyar a pedalistas como Sergio Martínez, quien, a pesar de su corta edad, hizo un gran papel durante la pasada competencia. Agradecerle también muy especial a ESA, a la electrificadora, porque hace todo esto posible, que la Vuelta de Santander se realice satisfactoriamente y nosotros poder correr y poder coger mucha experiencia para poder seguirnos preparando. Por todo esto, ESA se anotó un nuevo hit con el apoyo al deporte durante la 33ª Vuelta a Santander. A que ESA no te la sabías.